Buenas tardes, damas y caballeros. Sean bienvenidos de vuelta a esta Mario Wonder serie de la semilla más imposible, injusta, terrible, fea y con olor a corunda. No, ¿sabes a qué? A menudo. O sea, cuando están cociendo el menudo para que se convierta en menudo, no el menudo en sí. Ese es delicioso. Quien diga lo contrario, que me diga hora y lugar y nos damos en la madre. Bueno, en el capítulo anterior no pudimos derrotar ni a Macduza ni al elemental de Brins. Entonces, hay que partirle su madre. Y preparé teletransportadores justamente para intentar hacer eso. El único problema es que tienen efectos adversos raros. Puedo hacer que desaparezca Skeletron, pero no Macduza. Y puedo hacer que desaparezcan los gemelos, pero no Macduza. Porque obviamente probé esto antes de empezar el video. Así que decir los efectos adversos es cuanto menos pertinente. Pero para intentar solucionar este problema un poquito, voy a utilizar esto y voy a traer el teletransportador un poquito más cerca. Del otro lado no creo que sea tan necesario porque me ha pasado solo de este. Así que quizás quitándole un poco de distancia sea suficiente. Lo intentaré hacer más o menos centrados. Y bueno, ponerle este tope para chocarme contra él era útil. Pero teniendo más distancia entre los teletransportadores, creo que va a estar bien. Pero antes de Macduza, vamos por un entrante. ¿Qué tengo preparado contra ella? Eh, verdaderamente no mucho. Solo voy a hacerme ahora mismo una pequeña plataforma por encima del agua y poco más. Porque viendo el video me di cuenta de que en realidad no era tan difícil. Simplemente con saber que iba a actuar de manera más frenética, hubiera podido predecir mucho mejor sus movimientos y reaccionar de mucha mejor manera. Ah mira, ese es el slime que me soltó las cosas. No lo había visto la primera vez que vinimos acá. Pero sin embargo mis invocaciones sí que mataron varios de ellos porque obtuvimos el material para invocarla. Pero bueno, yo creo que ahora voy a poder reaccionar de manera correcta a los ataques. De todas maneras, tengo puestos dos teletransportadores en caso de que pueda llegar a ser necesario. Sin embargo, estar poniendo las plataformas a este nivel me parece que puede ser un tanto contraproducente. Porque la primera vez que vine para acá, el nivel del agua estaba subiendo como loco. Y no se detuvo durante un buen rato. Entonces no sé si el nivel del agua va a seguir subiendo. Eso como básico. Entonces probablemente mientras tengamos el suficiente cuidado, todo va a estar bien. No sé si estoy yo loco, estoy alucinando cosas o el nivel del agua verdaderamente subió. Pero me está dando lag como cuando subió la otra vez. Entonces más vale hacer esto rápido. A ver, a ver, señorita. Venga para acá. Voy a enseñarle aquí quién es el rey. Ok, sus ataques ya sé cómo son. Ay, se me acabó mi plataforma. Vaya, que la hice pequeña. Bueno, la hice de 300 bloques más o menos, ¿no? Ahora, oh, creí que sí lo iba a esquivar. Pero bueno, me curo y listo. Bien esquivado. No en su totalidad, pero de todas maneras hay que tomar en cuenta que este es nuestro segundo enfrentamiento técnicamente. Además también quité gran parte del... Uy, no sé dónde está. Quité gran parte del techo durante bastante rato. De hecho, quité más de 9000 bloques. Y uy, ok. No sé cómo logré esquivar eso. Y no tengo poción de vida disponible. Dashé. No debí haber dashado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estuvo excelente el combate. Comparado con el combate anterior, muchísimo mejor. Solamente necesito un poquito más grande la plataforma. Por favor, ponme 3 pesitos más de plataforma. Hablo en tercera persona como si alguien lo fuera a hacer por mí. Y estuve haciendo pruebas con la regeneración de vida y hay que perder completamente las esperanzas en que la regeneración de vida pueda ser una forma de salvarnos. De todas maneras, voy a llevar la armadura de paladio porque, oye, es la que siempre llevo. Pero está muy nerfeada la regeneración de vida. No tiene ni medio sentido. Ni siquiera en maestro había visto algo por el estilo. Y en legendario la regeneración de vida se mantiene como en maestro. O al menos nunca sentí tanta diferencia como ahora en Get Fixed Boy. Y hablando de cosas lamentables. Un suscribidor que recientemente empezó a ver vídeos viejitos de mí. Y sé que es él porque es el único que comenta en esos vídeos. Bueno, más o menos. Me dijo que justamente ha cambiado mucho mi voz. Y no, mi voz no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la forma en la que narro frente a la cámara. En realidad, como hablo es más o menos como hablo de forma normal. Simplemente de forma normal no es tan común que grite. ¿What? El nivel del agua acaba de bajar. Y acaba de subir. El cambio climático es real, gente. Ay, ay, ay. Y no es normal que grite porque contrario a lo que puede llegar a parecer, soy una persona bastante serena. Que analiza las situaciones de forma bastante fría y calculadora. Después de todo, ese es mi trabajo, ¿no? No es mentira, soy un pinche ingeniero. Debo conservar la calma y resolver problemas. Y yo creo que esta plataforma ampliada es una buena solución para nuestro problema llamado... ¡Elemental de Brimstone! ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay! Está acá abajo. Eso no me lo esperaba. Ahora ya sé que cada que se teleporta, pues, genera... ¡Uay, ay, ay, ay! ¡Empezaste rápido! ¿Quién te dio permiso de tirarme tus cosas esas a la cara, desgraciada? ¡Ay, su rayo! ¡Uf! Me acordé un milisegundo antes de bajar. Yo dije, espérate, esta tipa hacía algo, ¿no? Ok, llegó muy rápido a la orilla de mi plataforma. ¿Pero qué es esto, por favor? Ok, va a teletransportarse. Va a ser el rayo, pero... ¡Ay, no hizo el ataque de lanzar varias veces consecutivas la bola de esos! Ok. ¿En el Calamity normal? No es buena idea alejársele cuando hace ese ataque. Pero aquí parece que es la mejor forma de esquivarlo. Oye, no me había tomado todavía ninguna poción. Ya estoy full. Emperatriz. Emperatriz. ¡Eh, sí tira ataques de hielo! Pero vaya, ¿no? ¿Hacer a Cryogen de fuego y a la elemental de Brimstone de hielo? Aunque no le hicieron tan de hielo, pero bueno. ¡Venga a mí todo el loot a la verga! Intrépido. ¡Spaunea todas las elementales para protegerte! ¡Este es un ítem de Super Endgame! ¿Por qué me lo suelta ahorita? Me lo voy a poner en lugar de esto. ¡Oh, oh, oh, my God! ¡Mira nada más eso! Oye, sí, qué rico YouTube. No me desmonetices. En realidad, hazlo. Me vale verga. Tenemos ahora un chingo de gente a nuestro alrededor. Un ejército, diría yo. Además de un nuevo trofeo que añadir a la conexión. Ahora, alguien me dijo que Plantera iba a ser un jefe jodidísimo. Y sí que lo es. Sí que lo es. No se equivocaba ese güey. Es jodidísima. Y va a doler. Va a doler mucho. Pero yo digo que se puede lo ver. Quiero ver si puedo mejorar mis artículos. Porque, de verdad, esto lo puedo mejorar. Pero con Astra al bar. Necesito llegar hasta Cthulhu, básicamente. ¡Ah! Los desarrolladores ya dijeron que no es Cthulhu. Sí, también dijeron que hace como 20 actualizaciones era la del fin del viaje. ¿Y qué crees? No era verdad. Perfecto. A ver qué me dropeo. ¡Uy! ¿Qué es esto? Una escopeta. ¿Y pa' qué verga quiero esto? ¡Hellborn! Una mascota y un arma. Dudo que esto vaya a servir de mucho. Ya que golpear tan melee no me suena una buena idea. Oye, esto sí se ve rico, ¿eh? Pero claro, yo no soy un mago, que digamos. No voy a poder sacarle gran provecho. No tengo ni siquiera mucho maná. Pero bueno, voy a equiparme esto de vuelta. Creo que va a servir. Ahora sumoné a una elemental para que pelee por mí. Esto ya no sirve. Ya tengo todas. Esto también lo voy a guardar. Y lo demás, borrar. ¡Muy bien! Como no puedo derrotar al azote acuático porque ni siquiera puedo entrar al mar de Sulfuro. Porque me muero de manera inexplicable. Es hora de enfrentarnos. Al jefe más difícil contra el que he peleado hasta el momento. Así que... ¡Ah! ¡Megduza! ¡Estoy listo! ¡Ven por mí! Solo te voy a decir algo, Megduza. Cada que no me eliminas de un golpe, solo me estás dando más tiempo para adaptarme a tu patrón. Y lo lograré quebrar de una u otra forma. Ahora sí, ven para acá. Menos mal que el teletransporta... ¡Ay! ¡Ay, es de día! ¿Por qué voltea a ver si era de día hasta que ya venía a toda prisa por mí? Bueno, siguió mi consejo. Me eliminó de un solo golpe. Pero, Megduza... Hay una de las elementales que me cura, ¿no? Sí, pero no parece que está haciendo su labor. Al menos no muy duro. Pero bueno, ese no es el caso. ¿Sí tengo tres de estos, güey? Sí, tengo tres. Ok. Ah, si se preguntan por qué tengo tres, estuve pescando muchísimo. De hecho, ya mejoré mi caña de pescar. Fui a buscar a la mecánica, obviamente, si no, ¿cómo tendría los teletransportadores? Y pues, bueno, le compré la caña mecanizada a ella. ¡Ay, güey! ¡No mames, sigue siendo de día! Pero soy tonto. Ahí está. Ya es de noche. Es que me pongo a hablar de cosas y me desvío. Además, sí, los combates serían un poquito más fáciles si estuviera callado. Pero, obviamente yo no voy a hacer eso. ¿Quieres ver videos de gente callada? Vete a un MOBA. En realidad, a mí me gustan, ¿eh? Pero no es porque me guste que las personas estén calladas mientras estoy viendo el video. Eso me parece bastante incómodo, en especial si no están mostrando la cara. Porque si se quedan calladas en un momento en el que mínimo no está pasando nada, pero están haciendo gesticulación facial, pues es bastante entretenido verlo. Como, por ejemplo, Bauronplay. Pero si no están haciendo nada, narrativamente hablando. Y encima no puedes ver su rostro, sí es muy aburrido. ¿Cómo me curo con el...? ¡Ah, tengo que agarrarlo! ¡Chinga tu madre! ¿Por qué no me los lanzas? O sea, tan fácil que es que me los lances a mí en lugar de lanzarlos al cielo. ¿Los puedo atraer? Tengo que causarme daño con algo. ¡Ah, tu slime! ¡Chingado! Lo rompieron. Muy bien, bueno, no pasa nada. No, no lo voy a spawnear por ese lado. Voy a matar a mis NPCs y a hués. Ahora sí. ¡Ay, güey! Spawneó el otro. Espero que estas modificaciones en la arena ayuden muchísimo, Mech. Te voy a decir, Mech. Me vale verga si te gusta o no. Ok, Mech. Estás sufriendo mucho daño, pero tal parece que eso no te importa tanto. Ya que después de todo, pues, tienes la vida combinada de todos los pinches jefes mecánicos. Y a ver, se acerca, me teleporto, ya no me puedes ver, no sabes dónde estoy, sé que tienes miedo. ¿Y qué crees? Yo también tenía miedo de ti, hasta que descubrí, Retinator ya no va por ti. ¡Ves, desaparecieron los gemelos! ¡Oh, verga! Pues también debí haber hecho lo mismo del otro lado. ¡Vienes a por mí! ¡Ah! ¿Se mamó? A ver, a ver, a ver. Pues la conclusión más clara es que me daba demasiado miedo teletransportarme una vez que vi que los gemelos despaunearon ya que podían despaunear las otras partes. Y que despaunees Keletron, está cabrón. Porque va a ir el Destructor a por ti y esa cosa es injusta, no se puede matar. Créanme, no quieren ver eso. Y de todas maneras no lo puedo replicar, así que no me pidan que lo haga. No sé cómo hacerlo. Solo fuera de cámaras me despauneó y... me culió. Pero no tengo forma de comprobarlo más que confíen en mí. Ahora... A ver, ¿puedo atraer las curaciones? No, no puedo atraer las curaciones con el imán. Vaya mierda de curación tira. No dura nada en el aire, que es el único lugar donde la puedo agarrar. Y más encima la mamona, ni siquiera me las tira directamente a mí. Pero bueno, no, es que sí está bien imposible irlas agarrando. Otra vez, Mech, ven para acá. ¿Va a dashar por mí? No sé si me va a alcanzar. ¡Ay, cabrón! Ok, por un momento creí que Mech había despauneado. ¡Ay, güey! Ok, ok, pasó algo rarísimo. No sé con cuál teletransportador me teleporté. ¿Con el primero? Pero según yo no estaba allá. Ok, ¿qué pasó? Ni idea. Lo que dije hace algunos videos de que se me había borrado el mapa, me dijeron que a varios les había pasado también. Y que borraban el mundo cuando pasaba eso. A la verga, yo no voy a borrar el mundo. Simplemente, pues, me acuerdo dónde están las cosas. Si me acuerdo de las series de Fourier, ¿tú crees que no me voy a acordar de las ubicaciones de un mapa? Que es tan visual como lo es Terraria porque está en 2D. A ver, Mech. Yo quiero que platiquemos. No es cierto, te quiero partir a tu madre. Ven pa' aquí. Ya no quiero que platiquemos. Yo ya no quiero reconciliación. Yo quiero vergasos. ¿Te queda claro? Creo que le tengo más miedo a los lásers de lo que debería. Porque tampoco hacen tanto y huyo mucho de ellos. Bueno, 72. Sí que meten, ¿eh? Sí que meten. Debería de tener un poco de gespet. A ver, Mech. Uy, me alejé demasiado. Viene muy rápido. A ver, a ver. Ah, sí es cierto. Como estuve pescando mucho, obtuve la de esta. Yo creí que me iba a dar primero la amarilla. Pero bueno. Es que el patrón de Mechduza es insostenible. No es regular. Sobre todo, es inesquivable. Da igual la velocidad que tengas, no puedes huir de ella. Hay que tomar en cuenta que por si alguien no vio los capítulos anteriores, no puedo usar la varita de la discordia. Ah, y hablando de capítulos anteriores, estoy hablando como si no hubiera pasado nada. Para ustedes es antier. Pero para mí es ayer. Fue el único día, desde hace varios meses, que no subo video. Explicación. No pasó nada. Me quedé dormido. No sé qué tan cansado estaba, pero... De verdad. Según yo era una siesta. Y dormí hasta el día siguiente. Fue loquísimo. Pero obviamente un día de tregua no va a ser gran diferencia. Y eso es solamente para tener un mes más intenso de lo normal. Estaba pensando en algo que me pudiera ayudar y lo único que se me ocurre son algunas estatuas de Batstead. Pero también lo que podría hacer es craftearme justamente pociones de piel de hierro. Ya que puedo tener pociones infinitas. Piel de hierro, piel de hierro. Ahí está. Como ven, he sembrado muchísimo. Y pues piel de hierro. Que encima voy a mejorar con minerales chungos. Para que me proporcionen un poquito más de tanqueo. Muy bien. ¿Qué otra poción? Lo único que me podría poner sería comida que me otorgue el buff de mejoras grandes a todas las características. Pero de momento no tengo nada que me pueda proporcionar eso. Estaba pensando en cena de langosta. Estoy pensando en Don't Start Together. A ver. Mis sembradillos son muy productivos. No sé por qué tengo sembradas hojas de agua donde deberían ir las de luna. Pero bueno. Eventualmente me desharé de ellas. Ya sé gracias a ustedes que es meramente una cuestión estética. Pero me vale madres. Yo quiero que estén bien organizados. Y a ver. Tengo esta cosa que me soltó la medusa. La tipa esa gigante. Pero no sé qué tan bueno puede ser. No sé yo. Qué tan buena idea pueda ser utilizar esto. Ven aquí, mec. Voy a intentar pegarle con esto. A ver si tiene más rango. Algo por el estilo. Una cosa así. Similar. Parecida. Pero de momento parece que no. Y además. Oh. Perfecto. Me teletransporté. Es que cuanto más lejos está más rápido va por... No tiene sentido. A ver. Si los teletransportadores no funcionan. ¿Debería de intentar confiar en mi robo de vida? ¿Y curarme? Podrían pensar en que confío también en la regeneración de vida. Pero si me como golpes consecutivamente. No puedo confiar en ese aspecto. Dado que la regeneración de vida cuando recién recibes un golpe es sumamente baja. Y encima en esta semilla como ya dije es muchísimo más. Cerdito, ¿tú qué opinas? Yo opino lo mismo que tú. El bacon está de puta madre. Pero no estamos hablando de comida aquí, Cerdito. Pues lo voy a intentar tanquearlo. En caso de tener que huir, voy a utilizar los teletransportadores. ¿What? Oye. ¿No utilice el invocador o sí? Pero es de... ¿No me apareció el mensaje de es una terrible noche para estar maldito, no? Que por cierto, la vez que mencioné la referencia, creo que ni siquiera dije de qué era referencia. Así que bueno, estrategia de quedarme cerca de Mekduza y utilizar los teletransportadores como último recurso para regenerar vida. Marchando. Venga pa' acá. ¡Ay, cabrón! Abarca... Abarca todo. Ok, por un momento la vi spawnear arriba y yo dije voy a intentar pasar por debajo de ella, pero no abarca todo la cabrona. Bájale un poquito la salchipapa, ¿no? Me comí una salchipapa. Ay, cabrón. Me teletransporté. Hay un fantasma por ahí, lo vi. No soy ciego. Lo bueno es que el dash no lo hace de manera consecutiva. ¿Qué? Pero si me teletransporto... Ok, me voy. Muy bien, me teletransporté ahora de manera correcta. Ahora parece que me teletransporté de manera correcta, ¿no? Muy bien. Ahora viene espasmatizador y retinator a por mí. Y podría despreocuparme un poco de las calaveras ya que no hacen un excesivo daño. Debo de tener cuidado de los misiles y lásers. Ahora, ese golpe no me lo tenía por qué comer. ¿Es down? ¿Láser mayor es down? ¿Qué significa eso? ¿Qué te refieres con láser mayor y esas cosas? Ok, ya despertó la segunda fase de algunos de los gemelos. Ay, no, me teletransporté lejos. ¿Eso no va a ser que despawnien? Tal parece que no. ¡Oye! Estaban muy cerca. Perfecto. La estrategia de quedarme cerca en lugar de huir. Creo que está funcionando un poco mejor. ¡Ya sabemos que no eres un cofre! ¡Uf! Y cuando los derrote, ¿qué? ¿Me van a dar el loot de los tres jefes, no? Más vale que me den el loot de los tres jefes. Porque creo yo... Bueno, no. No, la verdad no. Yo creo que no voy a obtener... O sea, sí voy a obtener un arma mejor que esta. Pero va a ser tardado. Había un mod de stand, el cual nunca supe usar. Estaba en beta. Y lo recuerdo, era de la 1.4.2, creo. O sea, cuando todavía no estaba actualizado el teamotloade. Ah, no, estaba en la 1.3. Cuando era más viejito el teamotloade. No me acuerdo. El caso es que era un mod de stands. Y a mí me daba muchísima ilusión tener un stand en Terraria. Y no, nunca supe cómo se usaba, ¿eh? Y en foros estuve buscando en la página del propio mod. Y creo que estaba en desarrollo y por eso no funcionaba. Y ahora que actualizaron los mods. Ya no sé qué habrá pasado con esto. Porque tampoco lo volví a encontrar. No es como que... No es como que no lo haya vuelto a buscar, ¿no? No lo he vuelto a encontrar. Ok, y este golpe me lo vas a pegar, ¿no? Por huevo. Entonces yo me curo y me alejo de ti. Me teletransporto ahora. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas acaso liberar ya a los gemelos para que vengan a perseguirme un rato? No. Vas a hacer tu dash infernales. Pero bueno, los gemelos tal parece que estaban como libres en ese momento. Pero no les pabonearon por la teletransportación. Lo cual quizás indique que ya puse a la distancia correcta a los teleportadores. Lo que sí que parece y en gran medida es que me va a costar muchísimo trabajo. ¡Me teletransporté! Ok, perfecto. Ese teleport sirvió para esquivar el golpe injusto. ¿Ahora qué? ¿Me mantengo así? ¿Viene muy cerca, supongo? Entre más grandes está siendo el cursor es que más cerca están. Y viene con el ataque de embestida rápida, pero el que no es hasta alcanzarme. O quizás no es hasta alcanzarme. Quizás es por una determinada distancia. Pero bueno, me voy a quedar acá aunque me peguen algunos lásers porque me da muchísimo miedo avanzar. Porque sé que va a ser el dash ese raro. Entonces, de pendejo me quedo ahí, ¿sabes? Sí sé que va a venir a por mí. No sé qué. El destructor ha sufrido una derrota. ¡Se liberaron! ¡Se liberaron los mecánicos! Pero es que claro, Skeletron actúa bien raro en esta semilla. Debo de tener muchísimo cuidado. Con Skeletron. Los gemelos no sé qué tal vayan. ¿Están lejísimos tal parece? ¿Me voy a ir hacia ellos? Como ahora ya no está... ¡El destructor murió! Dejó su bolsa del tesoro y todo. Cañón mayor is down. Ok, me va avisando lo que le estoy rompiendo a Skeletron. ¿Sabes qué le estoy rompiendo? ¡Lo hueu! A ver, están los gemelos y Skeletron y están dañadísimos. ¿Cuáles pinches jefes mecanizados de Endgame agregados por Calamity? ¡Estos están bien cabrones! ¡Y son de vanilla! ¡Vete a la verga! ¿Ahora qué? ¿Me siguen persiguiendo? Por un momento creí que al destruir al destructor, que era como la cosa que mantenía unida a todos... Pensé, pensé, por un momento... ¡Uy! Menos mal que no crasheó, porque sí me dio un lagazo importante. Ok, ya solo quedan los gemelos. Y créeme, esto va a ser súper fácil. A los gemelos son los que más habituado estoy. El patrón de los gemelos me lo sé, pero perfectamente. Oye, oye, no sé qué tanta cosa soltaron, pero qué rico, cabrón. No sé todavía bien bien qué pasó, pero qué rico. Bueno, sí sé qué pasó. ¡Ay, cabrón! ¡Oh, maga! Muy bien. ¿Y esto qué es? El invocador de Old Duque. Gracias, pero no gracias. Ni siquiera lo puedo invocar, Terraria. Muchas gracias. Pero no gracias. ¡Ay, las tres reliquias de una! ¿Cómo de que no? ¿Cómo decirle que no? A esta reliquia. Y esto ya me lo habían dicho, que Macduza no tenía un trofeo propio. Pero según yo, sí que tiene una mascota. Tiene una mascotita. Yo sería feliz con que me den la mascota, nada más. No me importa tanto la reliquia. La reliquia no la veo todo el rato. ¿Una mascota que llevara conmigo? Pues sí. Aunque no creo que la llevara visible. Esa es plancha para waffles. Oh, pues. Gracias. ¿Esto durante cuánto tiempo vuela? ¡Flight Time! ¡Oh, 240! Casi el doble de las mías. Gracias. ¿Y velocidad? ¿Qué tal? Bueno, aceleración normalita. Igual que las mías. Me da 20 de maná. ¡Halve! Pero, pero, ojo al dato. El tiempo de vuelo se reduce a la mitad si eres golpeado. Lo cual puede hacer que se reduzca hasta 120 si reciba un impacto en pleno vuelo. Lo que forzaría una caída temprana, ¿no? Pero, ¿es la mitad del tiempo de vuelo restante que me quede antes de caer? ¿O es la mitad del total? Porque no va a ser lo mismo que me impacte cuando estoy levantando vuelo que me impacte cuando se me está acabando el tiempo. Eso no lo explica. Pero bueno, el yo-yo no es tan bueno por ahora. Y necesito una runa de experiencia de aérea. No sé qué es eso. Y bueno, me voy a quitar tonterías del inventario para poder abrir las bolsas porque... Como para no abrirlas, ¿no? ¿Te imaginas que no las abro hasta el siguiente video y te dejo aquí con toda la intriga? Obviamente no voy a hacer eso. O tal vez sí. ¿Quién sabe? Primera. La del destructor. El que más me caga. Nada especial, la verdad. Segunda. La del segundo que más me caga. Un conjunto de desarrollador, el cual ya tengo. Entonces me da completamente igual. Pero sus almas de terror son las que importan. Eso es lo que... Y bueno. Cosas intrascendentes. Nada importante salvo las almas y los lingotes. Ahora, debido a estas almas y lingotes, vamos a poder hacer muchas, muchas cosas. Pero creo que de las más importantes sería este guantelete. Que podría mejorar fácilmente. Entonces, lo voy a usar. El problema es por qué lo intercambio. A ver, a lo sumo lo intercambiaría por las elementales. Aunque puedo traerlas de manera decorativa y de todas maneras salen. Pero no. Creo que solo van a generar partículas y lag. Entonces, ahora me puedo hacer el pico. Y con este pico tan potente puedo ir a minar cosas muy, muy interesantes. Lo único malo es que este pico tiene muchos encantamientos que debería de quitarse. Para ponérselos al otro. Pero bueno. Eso lo vamos a hacer ahorita. Vamos a ver qué tal. Esto, lo del guantelete. Oye, parece que tengo más rango con los discos. Que por cierto, dichos discos ya casi están al máximo. De verdad, estos mods ya los he probado. Yo sé que no son mods que vuelvan roto, Terraria. O sea, obviamente si los utilizas sin aumentar la dificultad, pues sí. Se va a pasar de lanza. Pero si los utilizas en un mundo en legendario. En Get Fixed Boy. Son mods muy buenos. Y encima tienen elemento de RPG. Pero no es normal. Tú sabes cuántos millones de puntos de daño he tenido que hacer para lograr que suba hasta el 83. Jamás había logrado que pasaran el 60. Y estoy hablándote de Zenit. O algo por el estilo. Cuando estás en el final del juego y te dedicas a hacer locura. Entonces, está curioso. Solo me hace recordar una y otra vez lo difícil que es esta semilla. Pero nada que los buenos teletransportadores no arreglen, ¿no? Ahora, me podría hacer pociones para aumentar mi cantidad de vida máxima. Y no lo había hecho, ahora que lo estoy recordando, justamente. Porque no tenía una caña potente, pero ya tengo una. Entonces, vamos a por ahí. El mago lo dejé viviendo acá, weón. Pobre sí. Oh, mira. Adamantina. Quiero hacerme la forja. ¡Ay, cabrón! ¿Pero qué huevos? ¿Por qué vienes tú a molestarme a mí, bro? ¿Yo qué te hice? Yo no te hice nada, weón. Ahí está. Gracias por el arco de dédalo. No lo quiero. Métetelo por el culo. Vendo arco de dédalo. Ah, se crean puro cotorrero. Quiero pescar lo que vienen a ser pescado. Que, por cierto, me voy a poner la armadura esta. Porque si no, pues va a estar medio más complicado pescar. Y solo quiero alguno de los peces que son necesarios para las pociones de vida. Tampoco te estoy pidiendo mucho, Trilogic. Pez princesa, ¿yo para qué quiero eso? Seguramente hay muchos peces que estoy pescando que son de mod. Y simplemente no lo sé porque, pues, no estoy habituado a los peces. O sea, me refiero, he pescado muchísimo. Pero de ahí a saberme todos los peces que hay en Terraria Vanilla. Vete a la verde. Ok, ya se volvió a morir. Otro arco de dédalo, dímelo. Nah, el arma es a Binútil. La única cosa que dices, por favor, por favor, que el cofre no me suelte eso. Eso es lo que me acaba de sueltar. Pez princesa, material. Es material para algo, pero no sé para qué. Mejoras medias. Poción de amor. Ok, curioso. Cuanto menos. Pero yo no quiero enamorar a nadie, la verdad. Ya pesqué uno de los peces que quería. De momento el conteo está en uno. Quizás conforme se me vaya acabando el cebo mediocre y utilice los de maestro. Quizás sea más fructífero, ¿no? No, no parece estarlo siendo, la verdad. Pura pojquería estoy pescando, pura pojquería. Pez del caos. Ok, eso es justo lo que quiero. Tengo otros dos peces del caos. Entonces supongo que en un caso muy extraordinario me podría hacer cuatro pociones de las de aumento de vida. Y bueno, para finalizar el episodio, un buen unboxing de todas las cajas que estoy consiguiendo. Me podría poner poción de sonar y solamente cazar peces cuando sea lo que yo quiero. Pero qué gracia tendría eso, yo quiero así. Ok, otra de las que quería. Un momento, entonces apenas llevo tres. Entonces el pez del caos, ¿qué es? Oh, para teletransportadores random. ¿Y eso es de vanilo o no? No traigo equipada la de esa de pescador. Creo que me están saliendo mejores cosas. Pero claro, es porque la armadura de paladio tiene encantamientos de suerte. Entonces quizás eso esté afectando un poco. Las cajas sí que debería abrirlas con esa armadura. Pero pescar, yo creo que es mejor pescar así. Ok, y otra prismita. Tengo cuatro. Podría obtener bastantes pociones de vida. ¿Cuántas cajas llevo? Tampoco llevo muchas cajas. Ok, cinco creo, sí. Y me quedan nueve cebos de maestro. Entonces esto puede ser muy, muy, muy interesante. Seis, siete. Ok, y esto puede ser mucho mejor de lo que esperaba. Lo de que salgan dos cañas de vez en cuando es justamente un encantamiento, ¿eh? Ya que fue tan intenso este episodio de tantos madrazos, peleas y muertes. Pues mira, esto para cerrarlo me parece bastante bueno. ¡Ocho ya! Oh, una cantidad muy considerable. Dos cajas, una de mitril y una perlada. Ya tengo muchas prismitas, ¿eh? A lo mejor me logro hacer poción permanente. O sea, 30 pociones, pues, de incremento de vida suficientes como para tener el efecto de manera permanente. ¿Qué es eso? Ya no me cabe en el inventario, ¿eh? De tantas cosas que estoy agarrando. Voy a borrar esto. Daño de magia. ¡Se ve bien bonito, güey! ¡Dos cajas de titanio! Acabo de pescar de una. Por fin se me acabó el cebo. Perfecto. ¡Caja divina! Ese ruido de Ravager, ¿qué mierda lo hace? Eres tú, ¿eh? ¿Verdad? A ver, es tú el que lo hace. Ya van dos veces que me asustan con ese ruido. Bueno, en realidad esta segunda no me asustó. Ya tenía bastante interiorizado que podía llegar a escuchar eso. Ahora me voy a llevar el titanio también. Oye, hay mucho titanio. Ah, sí pico lentísimo con este pico. Debo de meterle las mejoras del otro. Siento la lentitud. Siento cómo me vuelvo más viejo mientras estoy picando. A ver, a ver. Ya teniendo suficiente cantidad de estos minerales, yo creo que meto la forja. Ah, puedo mejorar la adamantina, ¿no? Correcto. Y ahora teniendo todos esos peces. Vamos a ver cuántas pociones puedo crear. ¿Qué? Me quedé sin botellas de agua. Vas y chingas a tú. Si me hice como 400 botellas de agua la última vez. Tengo muchos peces. Globos. Aprovechando que tengo la cubeta de fulgor sin fondo. Podría echarlos y obtener globos, pero creo que tampoco me serviría de mucho. Ahora solo ocupo algo de agüita. Una tortuga giratoria asesina. Ayúdenme en vocaciones, por favor. Pero son imbéciles. Y el que graba, ¿por qué no ayuda? Ah, una araña. Ahí está. 400. Vámonos. Tengo muchas, muchas cajas de madera. Tengo un cuanto de puñados más. Solo me faltan dos que puedo crear gracias a los de estos que dejan caer en la luna de sangre. Entonces es muy caro hacerlas de esta manera porque de verdad es un recurso muy, 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 muy limitado. Pero al final logró obtener las pociones que quería. Y ahora los combates van a ser un poquito más fáciles. Solo me falta algo más de vida. Y para despedirnos de una buena vez, por todo lo alto, vamos a ver qué sale en estas cajas. Voy a ver cuánto cebo recupero de todo lo que invertí. Y obviamente primero las de perlas. Número uno para que ya no estén en ese número tan feo. Y número dos para ver qué tienen dentro. Y muy bien. Drops poco interesantes. Pero es normal. Son cajas de madera, a fin de cuentas. Ahora, mitril. Estos deberían ser drop más potentes. Y mira, ya tuvimos bastante cebo. Pero no se puede esperar mucho de las de mit. Y ahora las de Titani. Deberían de ser algo un poco más generosas. Y la divina. No sé qué esperar de ella, la verdad. Una varita de la discordia, ¿no? Y mira tu madre. Y bueno, voy a vender todo lo que no me interesa de lo que me dieron. Bueno, esto sí me va a interesar. Regrésamelo. Y bueno, recuperé completamente la inversión de cebo. Sobre todo, obtuve todo lo que quería. E incluso obtuve algunas pociones. Derrotamos a los jefes que nos quedaron pendientes en el capítulo anterior. Pero sobre todo, quiero decir que incluso antes de pelear contra ella. Ya tengo preparado unas cositas contra plantel. ¡Ay, no mames! Acabo de quitar mi teleportador. Bueno, asesinando a este Mimic. Ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Adiós! Oh, mira, me dio pociones rojas. Me voy a tomar una. Y si me sale efecto de brillo, me mocho un huevo. ¡Uh, no salió!